Notas y melodías que surgen de una gran variedad de instrumentos son los sonidos habituales que se escuchan al acercarse a la escuela de artes musicales en los pasillos y las zonas verdes de este edificio siempre hay estudiantes ensayando y sin proponérselo deleitan a diario a los transeúntes de la universidad de costa rica la escuela de artes musicales cumple 75 años y durante este recorrido ha establecido estrategias y metodologías para fortalecer la formación de profesionales de alto nivel en nuestro país la escuela tiene 15 agrupaciones estudiantiles entre orquestas ensambles coros bandas y cuartetos que interpretan un variado repertorio de música antigua académica popular jazz y salsa además la etapa básica y música abierta ofrecen lecciones a niñas niños y jóvenes con aptitudes y habilidades musicales en la sala maria clara cuyel se ofrecen en promedio 70 conciertos gratuitos al año la programación musical de la escuela de artes musicales es la más larga y más estable con la que cuenta el país pues tiene más de 20 años de realizarse la escuela de artes musicales cuenta con tres orquestas que son la orquesta elemental de etapa básica que está bajo la dirección de jefferson morazán luego la orquesta intermedia que son los últimos niveles de la etapa básica dirigida por diego solano y luego la orquesta avanzada que es la orquesta universitaria dirigida por mi persona es la orquesta avanzada pero también tiene bandas y hay banda que la banda avanzada que la dirige juan manuel arana y la banda intermedia que la dirige el profesor juan carlos solano las bandas y las orquestas son como el laboratorio donde se ponen en práctica todos los conocimientos que se adquieren en las aulas tanto de teoría como de instrumento de rato las técnicas y ese momento donde se ensambla donde se aprende a tocar en conjunto en grupo por eso es que una orquesta y en una banda estos ensambles son la manera de enseñar cómo trabajar en equipo el rescate del patrimonio musical costarricense es otro de los pilares de esta escuela el archivo histórico musical es único en centroamérica reúne más de 5 mil obras autóctonas que estaban diseminadas dentro y fuera del país como se puede ver en este depósito tenemos una gran cantidad de manuscritos y ediciones únicas el archivo tiene como función rescatar el patrimonio musical costarricense originales y también impresos el archivo viene a ser una labor que no se había hecho en este país que es el rescate de la obra de nuestros compositores nosotros tenemos obras desde 1857 manuscritos verdad a mano no obra oral sino obra escrita y esos manuscritos han han estado por mucho tiempo en casas de familiares o en instituciones que no se les había dado el tratamiento adecuado y esta es una manera de poder rescatarlo para otras generaciones la escuela de artes musicales es uno de los espacios de formación profesional más importantes de centroamérica y el caribe sólo en el primer semestre del 2017 la escuela tenía matriculados 20 estudiantes internacionales provenientes de guatemala honduras el salvador nicaragua panamá colombia y venezuela primero la oportunidad de compartir verdaderamente porque la música no sólo es sentarse y tocar muchas notas sino también compartir con la otra gente ver en qué cosas se puede mejorar y también un crecimiento individual eso por un lado por otro lado también la oportunidad de ver a otros artistas internacionales que siempre vienen acá para dar clases para hacernos crecer a lo largo de estos 75 años la escuela de artes musicales de la universidad de costa rica ha formado a gran cantidad de profesionales quienes a través de sus interpretaciones composiciones e investigaciones han fortalecido el nivel musical del país y de la región